que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Bueno, culminamos este ejercicio dándole a conocer a la comunidad en general del departamento el ejercicio que nosotros venimos haciendo desde la Secretaría de Planación como es fortaleciendo a todos los entes municipales en diferentes aspectos tan importantes como es la planeación del territorio, como es el acompañamiento al sistema general de inversiones públicas todo el proceso de acompañamiento en el tema de implementación de las metodologías del CIRBEN el ejercicio también que hacemos con la parte financiera y contable en cada uno de los 40 municipios todo un ejercicio que hacemos para fortalecer las capacidades que tengan en los municipios para que también ellos operen de manera adecuada con su ciudadano entonces este ejercicio lo hacemos desde planeación otro frente de trabajo es la organización interna que nosotros hemos también revisado al interior de nuestra entidad como la gobernación en procesos y procedimientos que de una manera dan resultados ante la eficiencia a cada uno de los servicios que presta la gobernación entonces es un ejercicio que también hacemos de cara a la ciudadanía para mostrar resultados de forma eficiente y transparente y también facilitar un canal de comunicación con la ciudadanía para que ellos también hagan sus observaciones en cuanto a la ejecución que se viene realizando en cada uno de sus sectores en cada una de las secretarías hemos hecho un acompañamiento en ese tema y hemos también hecho un proceso de acompañamiento y articulación con los sectores y gremios productivos que hay en la región para hablar un solo idioma en cuanto a las inversiones y los proyectos que requieran la región del departamento norte de Santander este es un ejercicio que nosotros vemos positivo porque también podemos mostrar a toda la comunidad en una rendición pública de cuentas que hemos avanzado nosotros resaltamos este ejercicio que el gobernador ha encomendado a cada uno de los secretarios y esperamos también el 15 de noviembre poder ampliar este ejercicio que se hizo en el día de hoy este es un ejercicio que nosotros hacemos conjunto con el gobierno nacional el departamento nacional de planeación y todos los ministerios fortaleciendo también aquellos municipios porque como lo dije en la rendición de cuentas la mayoría son de categoría 6 casi no cuentan con los recursos ni con el personal requerido para hacer este ejercicio y nosotros le estamos prestando el acompañamiento con el equipo que nosotros tenemos en la catena de planeación y ahí vemos resultados ya 22 proyectos aprobados y esperamos más proyectos porque ya están en la etapa final como es la aprobación esperamos tener por lo menos un proyecto para cada uno de los municipios esto con recursos de los municipios el cumplimiento del plan total de desarrollo que son 862 metas de la gobernación tenemos un porcentaje de 86% en cuanto al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo en las metas de la Secretaría de Protección necesitamos un 75% pero vamos a llegar al 85% una vez culmine este gobierno del gobernador William Villamé Salagua Agenda al día punto net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica, social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net la noticia en sus manos